El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Cozac. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en Europa, África, Asia, América, Oceanía. Tenemos muchas e importantes cosas que conversar con todos ustedes. Queríamos mandarle un saludo a la familia Salamanca, sobre todo a nuestras compañeras Magdalena y Carmen. Bueno, el Papa falleció con 91 años. Entonces las hemos acompañado y queremos hoy, de alguna manera, dedicarle el programa a nuestras compañeras Carmen y Magdalena. Grandes poetas y compañeras de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Un abrazo fuerte. Bueno, dicho lo dicho, hace mil años parece que tuvimos el último programa porque ha pasado de todo. Ha pasado de todo. La Champions, por ejemplo. Por ejemplo, Real Madrid-Juve, que el Madrid ha pasado a la siguiente fase con cierta polémica. Se traía de Turín un 3-0 y aquí, en el Santiago Bernabéu, la Juve llegó a remontar, a igualar ese marcador con un 0-3. Y luego, en los últimos minutos, hubo como un penalti que algunos dicen que fue, otros dicen que no fue. La expulsión de Buffon, que se enfadó mucho cuando le quitaron ese penalti. Y luego, Cristiano Ronaldo, que marcó el gol que clasificaba al Madrid para la siguiente fase. Ahora, si traemos este tema, del cual ya todos ustedes están informados, es porque se ha generado cierta polémica. No sé si existía ya antes, pero a raíz de este partido y del tratamiento de los árbitros, de lo que han dicho el italiano, lo que han dicho los madridistas. Cierta polémica ahí, ¿no? Es extraño, ¿no? Porque es verdad que fue un penalti que, bueno, alguna gente opina que fue penal y otros opinan que no. Pero esto sucede mucho, ¿no? En un terreno de juego. Porque hay penaltis que son discutidos. Luego la manera, luego también la expulsión de Buffon, que era su último partido, ¿no? Y eso ha generado cierta polémica. El, la manera de celebrar el gol, ¿no? De Cristiano Ronaldo, cuando venía de una situación un poco complicada el asunto. Sí que los jugadores, el entrenador, incluso ciertos exjugadores, la directiva, están hablando de un antimadridismo. Pero no sé. No sé, no sé, no sé si existe, no sé si es real. No sé. Hablar de antimadridismo querrá decir, perdón, nuestra audiencia es soberana e inteligente. Decir antimadridismo querrá decir, ¿significará que todos somos del Real Madrid? ¿Algunos muy a favor y otros muy en contra? ¿No? Decir que uno es anti no sé qué, es que se le está dando al otro un valor tal vez excesivo. Puede ser que se le esté dando un valor excesivo. Si usted me pregunta si yo soy del Real Madrid, le digo, del Real Madrid de Iker Casillas y del Real Madrid del Bosque, sí que soy. A mí me gustaba mucho el Real Madrid de Pirri, Velázquez, Amancio, Betancourt, un gran Real Madrid. Sí, un gran Real Madrid. El Madrid de la Quinta del Buitre. También. Que no ganó ninguna Copa de Europa, pero un gran Madrid con jugadores de la cantera, gente joven, divertida, muy, muy deportistas. Era muy raro que... Es famoso el toqueteo de Michel, imagínense, dentro de la Quinta del Buitre, que tocó a otro jugador, allá donde el jugador podía sentirse tocado. Y dio la vuelta al mundo de la imagen y yo creo que es lo más polémico de aquel Madrid que se hablase, ¿no? Sí, y a Madrid que le gustaba el fútbol, porque si ahora que han pasado los años vemos dónde está la Quinta del Buitre, están todos relacionados con el mundo del fútbol. Michel es entrenador, Butragueño trabaja, es directivo del Real Madrid, Pardeza ha sido también directivo del Real Madrid, Martín Vázquez estaba colaborando con una radio y no sé si está dando sus primeros pasos como entrenador, ¿no? Están... no es... ha visto pasado el tiempo, no es de extrañar que fueran tan... que dejaran marca, ¿no? en la historia del Madrid. ¿Por qué? Claro, efectivamente, y es muy importante lo que ha dicho Hernán. Cuando hay grupo, ¿no? se habla de la máquina de River, se habla de la Quinta del Buitre, se habla de la Argentina de Maradona, se habla de la naranja mecánica de Holanda. Cuando hay grupo, ¿no? lo grupal adquiere un nombre propio. Sin embargo, por ejemplo, a mí el Madrid de Mourinho no me gustaba. Era muy polémico, ¿no? Y además también había como, entre comillas, una guerra civil entre ellos mismos, porque yo creo que a ellos mismos también, a algunos no les gustaba del todo, a otros sí. Entonces, ¿dentro de los seguidores del Madrid puede haber antimadridismo? El antimadridismo está entre aquellos que no son seguidores del Real Madrid. Yo creo que convendría que cada uno se revisara un poquito, cuando piensa de Antti, que se revisara un poco el ombligo, ¿no? Y posiblemente ese Antti tenga que ver con otra rivalidad, con otra hostilidad, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo es un gran jugador, ¿quién lo puede negar? Es un jugador espectacular. ¿Quién lo puede negar? ¿No? Que Sergio Ramos es un defensa... O Sergio Ramos, cuando juega en el Madrid, no nos guste cuando juega en la selección española, si nos gusta. No, Sergio Ramos nos gusta cuando juega en el Madrid y cuando juega en la selección. Claro. Es una de las mejores defensas del mundo, hace tiempo. Claro. Después, que usted y yo, que podríamos ser socios del Albacete y del Betis, pues a lo mejor en un Real Madrid-Betis o en un Real Madrid-Albacete queremos que gane nuestro equipo. Claro. Claro. Cómo no vamos a querer ganar este equipo. Pero de ahí a que no se reconozca el trabajo, la labor, ¿no? Y sin embargo yo que he presenciado muchísimos partidos, muchísimos partidos en el Santiago Bernabéu, ¿no? Muchísimos partidos en el Manzanares o en el Wanda Metropolitano, muchísimos. Lo que sí puedo decir es que cuando los jugadores, el equipo hace una mala jugada, los seguidores del Atlético de Madrid esperan tres o cuatro malas jugadas para sentir una inquietud y aún así siguen animando. Entre la afición del Real Madrid a la segunda jugada, el público empieza a protestar. Esto es muy curioso, ¿no? Por eso que si hay antimadridismo habría que revisar dónde se localiza ese antimadridismo. Si lo ponemos fuera, en los aficionados de la Juve, en los aficionados del Barcelona, porque decían es que como el Barcelona cayó eliminado, hubo una mofa desde Madrid. Y ahora decían que querían desde Barcelona mofarse el Madrid como el Madrid se mofó del Barcelona por caer eliminado de la Champions. Bueno, son cosas normales cuando tu eterno rival es eliminado y alguna broma se puede hacer, ¿no? Sin ser anti, sino que forma parte del juego. Definitivamente. Si con el deporte no podemos gastar bromas, hacer chistes, si eso empieza a estar prohibido, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en el mundo? Si de deporte no se puede hablar, no se pueden gastar chistes, hacer burla, ¿no? Aplaudir, llorar, cantar, si no se puede, ¿no? Con el deporte algo debe estar pasando en el mundo raro. Claro. Me gustaría romper una lanza también a favor de la afición del Real Madrid, porque no dejo de recordar cuando Ronaldinho, en el Santiago Bernabéu, hizo una jugada espectacular, el público de Bernabéu se levantó y aplaudió. Claro. Es que el Real Madrid dice la letra de su canción, es un club señor. Es un club señor. Lo dice la letra de su himno, ¿no? Las mocitas madrileñas van alegres y contentas cuando juega su Madrid. Claro. Pero si a ese Madrid lo transformamos en no sé qué otra cosa, una fábrica de construir dinero, una fábrica de camisetas, una fábrica de... Pero si seguimos cuidando la cantera del Real Madrid, si sigue una comunión con las peñas del Real Madrid, si el Real Madrid sigue liderando en buena lid los campeonatos, la gente puede envidiarlo. Bueno, pero... Bueno, pero eso son cosas normales. Claro. Lo que pasa al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid que también le fue bien en Europa, ¿no? En esta semana. Sí. Hasta la eliminatoria. Sí, con muchos apuros, como pasó con el Madrid y como pasó con el Barça, ¿no? Porque el Barça, un gol... Una jugada de Messi, de las que suele marcar, no marcó. No entró. Bueno, pero el Madrid estuvo apurado, pero se libró de ir al Atlético de Madrid y también lo pasó mal. Bueno, pero a estas alturas de la competición pensar que iba a ser fácil es ser un poco ingenuo, ¿no? Claro. Digo, se enfrentaban a grandes equipos que no han llegado donde han llegado por casualidad. Una persona que entiende mucho de fútbol el otro día nos dijo que si en el Barcelona no habría cierta dependencia de Messi y que eso lo transformaba en un club un tanto neur... perdón, entre comillas, neurotiquillo, ¿no? Claro, y puede ser que a la selección argentina también le pase algo parecido, ¿no? Ajá. Demasiada dependencia. En lugar de que yo creo que a Messi le encantaría contar con otros jugadores que fueran alternativa, ¿no? Que los goles no estuvieran solo en las botas de Leo Messi, sino que estuvieran repartidos, tanto los goles como las jugadas. Porque si hay tanto convencimiento de que Messi te va a salvar el partido, bueno, hay días que no sucede. Entonces, que haya algún plan B. Yo hay veces que le pido a Dios y hay veces que Dios me consigue, pero otras veces no me consigue. Pero hay que ayudarlo un poco. Claro. Entonces, cuando hay un concepto de grupo y Messi está en la alineación, todos son Messi. Como todos son Busquets o todos son Ter Stegen cuando el rival va a marcar un gol. Pero si solamente hay un Messi en el campo y todos tenemos que mirarle y a ver el que quiere, entonces es muy complejo. No es suficiente. Son 11 contra 11. No 1 contra 11. Claro, eso no puede. Y en los equipos que salen campeones, si uno ve las estadísticas, hay varios jugadores que han marcado bastantes goles. Tiene que haber varios jugadores. Así es. Se puede conseguir un título individual, el balón de oro, la bota de oro, pero los títulos grupales tienen que ser varios jugadores los que destaquen. Tiene que destacar, los defensas tienen que destacar, tienen que destacar los medios, tienen que destacar los delanteros. Si es solo un jugador, es muy difícil, es muy difícil. Se puede lesionar un jugador importante y el equipo seguir adelante, aunque esté lesionado. Claro. Porque sigue estando presente. Su presencia está jugando en el terreno del juego. Y si su presencia, si no somos capaces de simbolizar esa cuestión a nivel de un equipo de fútbol, no hay grupo en ese equipo de fútbol. No hay grupo. Tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza, sí señor. Tiene menos fuerza. Así es. Bueno, les recordamos que si nos quieren escribir, pueden hacerlo a... Elfútbolaldivan.com Agradecemos sus llamadas, agradecemos sus mensajes, los temas que nos proponen, que nos animan a hacer un guión más dinámico y poder estar cerca de ustedes. Otra cosa que sucedió el fin de semana pasado, el sábado, fue la presentación de un libro de poesía. Bien, cierto. La máquina del tiempo, que aquel que no me pudo venir, lo tiene en YouTube, la presentación completa. Nuestro querido compañero Carlos Fernández del Ganso. Y lo tiene en las mejores librerías. ¿Entienden por qué nos decimos los poetas del fútbol? Claro, nosotros lo demostramos con hechos. ¿No? Es así. Muy bien, muchas gracias. Sí, quiero agradecer a todos los presentes en la sala y a las infinitas felicitaciones que he recibido porque ayer, martes, 17 de abril, cumplía 60 años. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. Un montón de llamadas, de mensajes, de regalos, de felicitaciones. Me gustó mucho la presentación del libro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Usted tiene algunos poemas, ¿no? Donde está el mundo del fútbol latiendo entre ellos, ¿no? Sí. Porque además utiliza palabras del mundo del fútbol, los borceguíes. Sí. Tiene palabras, lo tiene incorporado en algunos poemas. Claro. Sí, porque las botas de fútbol, cuando yo jugaba al fútbol, uno los llamaba los borceguíes. Uno se tenía que limpiar las botas de barro, ¿no? Y cuidarlas con mimo, porque unas botas de fútbol eran una... Tener botas de fútbol era ser, ¿no? Un rey y un balón de fútbol, ¡guau! Eso era uno... Era el dueño, el dueño del balón de fútbol era el jefe, ¿no? Había que tratarlo bien. Y sí, hay ciertos términos que a mí me parece que son muy poéticos, ¿no? Y que a mí me gusta utilizar en algunos de los poemas. Está bien que el dueño de la pelota era el jefe, porque hoy en día hay equipos que quieren la pelota, quieren ser protagonistas y es a través del balón. Defienden con el balón, ¿no? Porque piensan que si ellos tienen el balón, el contrario no le va a poder atacar. La pelota es importantísima, ¿no? Al dueño del balón le dejabas jugar en el partido, aunque jugase mal. Fuera malo. Aunque jugase mal. No le dejabas marcar gol. No le dejabas marcar gol. Que se lo ganase, sí. Pero jugar sí, por supuesto. Tenía que participar. Claro. Y las porterías eran, pues, los árboles o te quitabas el jersey y hacía eso de portería en campos de tierra. Bueno, hoy las condiciones deportivas son mucho mejores para los chavales, para que puedan practicar. Hay césped artificial en la mayor parte de los polideportivos de España. Hay una gran cantera, hay mucho fútbol base. Bueno, hay muchas cosas todavía que se podrían mejorar y que habría que cuidar. Ahora los deportistas que ganaron el mundial, la mayoría están empezando a formarse para ser entrenadores de fútbol. Están haciendo cursos en la Federación Española de Fútbol. Bueno, la formación del deportista tiene que ser continuada. Y la del no deportista también. También, porque la carrera de futbolista termina relativamente joven, ¿no? Claro. Digo, alguien que se retira así mayor puede tener 39, 40, pero normalmente es 35, 36. Claro. Entonces ya es una persona que sale al mundo y muy joven, muy joven. Por eso la formación es muy importante. No está reñido el ser un virtuoso de cualquier deporte y además estudiar. No está reñido. Hay tiempo para ambas cosas. Y además se suman. Los deportistas que estudian suelen ser buenos estudiantes. Y los deportistas que estudian suelen ser buenos deportistas. Se suman. Se potencia. Hay pruebas. Hay pruebas de ello. Bueno, más temas, hermano. Hablamos del Atlético de Madrid, que ya se ha hecho el sorteo para la siguiente ronda. Y Atlético de Madrid, Arsenal. Es un partido de Champions. Es apasionante. Dos estilos de juego diferentes. Con dos entrenadores que conciben el juego de manera distinta. Ambos muy ambiciosos. Y creo que va a ser apasionante. Apasionante. Arsene Benjer, que ya lleva unos veintitantos años en el Arsenal como entrenador. Un récord. Que ha creado un estilo, una escuela. Más allá de los títulos conseguidos. Que ha tenido épocas en las que consiguió la Premier y épocas en las que no consiguió ningún título. Pero es una institución en el fútbol inglés. No nos extrañemos si dentro de unos años le van a pedir por favor de rodillas que sea el seleccionador del fútbol inglés. Es posible. O se lo quieran rifar cualquier otro equipo del mundo. Y Simeone, que está con unas ganas tremendas después de cuatro años sin títulos de ganar la Liga Europea para poder despedir a Fernando Torres con un título. Sería el primer entrenador del Atlético de Madrid que consigue despedir a Fernando Torres ofreciéndole un título. Bueno, sí, es un gran partido. Claro, y es interesante que sean dos entrenadores que tienen un estilo marcado. Claro, que tú cuando vas a ver al Arsenal o vas a ver al Atleti, más o menos sabes cómo van a jugar porque tienen un estilo marcado y son fieles a ese estilo. Es difícil que se salgan del guión. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más o menos eficaz. Pero hay un trabajo realizado y mantenido durante varias décadas. Antes de Benjer ya había un estilo en el Arsenal. Antes de Simeone ya había un estilo en el Atlético de Madrid. Pero estos entrenadores, digamos que son la horma del zapato de estos equipos. Que además realiza, el Arsenal realiza un fútbol muy bonito. Le gusta jugar bien al fútbol. El Atlético de Madrid es un equipo más aguerrido, más de contraataque. Por eso es que podemos disfrutar, como tú bien dices, de dos grandes partidos. Primero en Inglaterra y después en el Arsenal. Yo no me lo perdería porque es verdad que el Atlético de Madrid no es un fútbol tan bonito como el del Arsenal, pero tiene una característica que es insistente, constante. Todo el partido luchando, todo el partido con la portería del rival en la mente y buscando las asociaciones para que su estilo de juego sea el que triunfe. Muy competitivo. Simeone es muy competitivo. Es una de las virtudes y además no solo que lo es, sino que lo transmite. Claro. Logra transmitir esa competitividad a sus jugadores, ese hambre. Simeone sabe que lo que se desean son deseos. Y lo que un futbolista de alta competición, Liga Primera División Española, alta competición, un futbolista lo que quiere encontrar, y hemos hablado con un montón de futbolistas de Primera División Española, y coinciden la mayoría en lo que lo voy a decir, un futbolista lo que quiere es tener un entrenador deseante. Que sepa más o menos táctica, todos saben más o menos táctica. Que lleven buenos preparadores físicos, casi todos llevan buenos preparadores físicos. Que se cuide la alimentación, que se les deje algunas noches de ocio, todos. Pero que transmitan deseos, que sean deseantes y se transmita el deseo, no todos los entrenadores lo consiguen. No todos. Y Simeone es un ejemplo que ha conseguido transmitir a los jugadores, hacerles creer. No dejes de creer, termina diciendo la afición, porque son capaces de lo mejor y de lo peor también. De lo peor, sí. Sí, son capaces de en una final de Champions, con gran puntería, tirar un balón al larguero y el otro al poste en un penalti. Miren, miren qué precisión es necesaria para tirar el balón al larguero y el balón al poste, en un penalti, en una final. Miren qué precisión y qué fuerza hay que tener. Entonces son capaces de lo mejor y de lo peor. Bueno, pero eso está en la estructura, parece que, del club. No sé si nos va a dar tiempo en este programa, pero tal vez en el siguiente, porque cuando ha dicho que son capaces de lo peor, me he acordado de cómo se llamaba antes al Atlético de Madrid, que ahora han desterrado ese adjetivo, ese apodo, que era el Pupas. El Pupas. Pero durante décadas, a raíz de perder la primera Champions con el Bayern de Múnich, en una final, después de marcar Luis Aragonés un gol de golpe francodirecto y perder una final, la primera final de Champions, entonces el presidente del Atlético de Madrid exclamó, es que somos el Pupas. Y quedó para la historia. Somos el Pupas. Fíjate que perder esto con lo que nos sacó. Somos el Pupas. Y a partir de ahí, eso se repitió y entrenadores y jugadores tenían que jugar, tenían que entrenar, tenían que preparar al Pupas. Bueno, esto se empezó a erradicar a partir de que llegó Luis Aragonés. A ser entrenador. A ser entrenador del Atlético de Madrid. Empezó a dar, ¿no? Luis Aragonés había jugado aquella final, había marcado el gol de falta directa que le hacía campeón. Y desde 40 metros, un jugador del Bayern Múnich, Spazenberg, no se me olvida el nombre. A ningún Atlético se ha olvidado ese nombre, se lo aseguro. Marcó un gol desde 40 metros, pasando el balón entre las piernas. Y en el partido de ese empate, el Bayern Múnich arrasó 4-1 al Atlético de Madrid de una manera contundente. Bueno, entonces, a partir de ese partido, el presidente Vicente Calderón, en aquellos entonces, del Atlético de Madrid, esclamó eso. Sí, pero ha dado un dato que me parece brutal. No lo deje pasar por alto. Que cuando Luis Aragonés llega como entrenador al Atlético de Madrid, comienza a cambiar. Sí, sí. Porque eso también le pasó a la selección española con Luis Aragonés. Efectivamente. Luis Aragonés, cuando llegó de entrenador, un periodista que lo quería entrevistar, salió detrás de él, y le dijo, no pises el escudo del Atlético de Madrid, que está puesto, tapizado sobre el césped, en la entrada de la jardín del vestuario. Y dijo, no pises, da la vuelta, no lo pises. Entonces, empezó, él empezó a mostrar a un periodista, de manera ingenua, amigable, que había que respetar a ese club. Que ese club tenía una historia. Sí, sí, sí. Jesús Gil compró el club, que estaba en quiebra, empezó a poner dinero y, bueno... Pasó de todo. Pasó de todo. Porque fueron campeones un año de doblete, ¿no? De doblete y bajaron a la segunda división. Y bajaron a la segunda división. Capaces de lo mejor y de lo peor. Pero, bueno, Simeone ha conseguido que se respete, de acuerdo con la junta directiva, que se respete un proyecto deporte. Que él va a hacer ganar dinero del club, el club está ganando más dinero. Que él va a hacer que aumente el número de socios, los socios aumenten. Que él va a hacer que los jugadores, los grandes jugadores, no se quieran marchar del Atlético, se quieran quedar en el Atlético. Cosa que antes los grandes jugadores querían marchar del Atlético. Como era lógico, como era lógico. Entonces, bueno... Sí, eso está de alguna manera... Con aquella cuestión que pasaba también con el Barcelona. Sí. Depende a la generación que le preguntes si el Barcelona es uno o el Barcelona es otro. Como decía antes con el Atlético de Madrid. Si le preguntas a chicos de entre 6 y 10 años, el Barcelona es un equipo ganador y es un equipo que siempre está compitiendo por los primeros lugares. Si preguntas un poquito más atrás, es un equipo que, bueno, a veces sí, a veces no, pero el rival, pero no sé qué... Hay muchos cuestionamientos. ¿Había tenido los mejores jugadores del mundo? ¿Se habían terminado marchando los mejores jugadores del mundo de forma extraña? Sí. Siempre tenía los mejores, pero siempre se iban de forma extraña. Pero no hace mucho, ¿eh? Ronaldo, ¿no? Dio Armando Maradona. Figo. Figo. O sea que no fue hace mucho. El Barça gana la primera Copa de Europa en 1992. Un equipo que era un equipo con una masa social tremenda, con un capital tremendo, pero en títulos... Estaba muy, muy flojo. Claro. Y con la selección española pasa lo mismo, ¿no? Es que me parece muy interesante que el mismo personaje, Luis Aragonés, haya cambiado las frases de dos equipos de fútbol tan importantes. Está bien. Luis Aragonés es el significante que representa una idea, pero yo creo que fue aquel... Como Freud en su día fue el que tomó la bandera del psicoanálisis y la llevó adelante a pesar de que decían y a pesar de no sé qué, ¿no? Y hoy todo el mundo habla de psicoanálisis, aunque ni lo sepa inconscientemente. Bueno, Luis Aragonés fue el que cogió la bandera. Yo fui el primer entrenador al que le escuché decir, antes de ser campeón de Europa. Yo lo que quiero, le preguntaba a un presidente, yo lo que quiero es que España sea campeona del mundo alguna vez. Eso era imposible. Siempre callamos en cuartos. Fuera de donde fuera, cuartos era nuestro límite. Yo quiero que la selección española sea la campeona del mundo, dijo. Bueno, y llevó adelante, y llevó adelante hasta donde le dejaron. Pero creó un estilo. Pero ves, es alguien deseante. Es alguien que desea dar a todos los españoles una selección campeona. O aquel que desea a los seguidores de su club darle un club normal, competitivo. Claro, porque lo que él creía, al final lo acabaron creyendo otros. Dígame. Xavi acabó creyendo que podía ser el mejor centrocampista del mundo. Nosotros estamos seguros que el Fútbol al Diván, un programa deportivo, cultural, a usted le puede gustar, puede participar, puede venir a vernos, puede seguir enviándonos sus preguntas. Nos puede enviar sus preguntas a elfútbolaldiván.com Claro. Bueno. Bueno, si hoy no nos ha leído un poema de La Máquina del Tiempo, pero el próximo programa nos lee uno. Vale, cómo no. Bueno. Cómo no. Por favor. Cómo no. Y yo le leo un poema hoy, el libro El amor existe y la libertad también, de Miguel Oscar Menaza. Para terminar el programa. Para terminar el programa de hoy. Solo una vez es necesario. Vacío la espera. Abro la espera. Silencio tu silencio. Amo entre los pastos que crecen bajo el sol. Tu terquedad. Tu sordida ceguera. Tu verdad. Un cuerpo siempre alborotado, recorrido por innombrables historias. Un tajo en el cuerpo del futuro del hombre. Sin sentido feroz, una ausencia. Muy bien. El Fútbol Aldiván. Un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Si quieren escribirnos lo pueden hacer a elfútbolaldiván.com Y hoy es el programa número 20. Llevamos 20 números, 20 semanas seguidas con ustedes. Queremos agradecer su presencia. Sabemos que la asistencia en televisión Grupo Cero y en YouTube está aumentando. Que cada vez son más los televidentes que nos siguen. Les damos las gracias por ello. Y seguiremos estudiando y trabajando para nuestra audiencia a la que nos debemos. Por supuesto. Chao. Chao. El fútbol. Aldiván.